Y sí, volvió el clásico con Rodo Reitz. Él me va a decir que todo es riquísimo, es riquísimo. Es riquísimo. Y yo le voy a tener que decir que algunas cosas son muy ricas, pero no son tan buenas para la salud. ¿Qué trajiste? Extraordinario, Rodo. Traje tal vez una de las comidas más sabrosas del mundo. Sabrosas en el sentido que tiene sabor. Acá hay mucho, mucho, mucho sabor, porque la comida peruana, la gastronomía peruana, es sabor. Es puro sabor. Vos lo probás y dices, esto no pasa desapercibido. Viste que hay platos, estos son más suavecitos, más sutiles. No, la cocina peruana es todo punchy-punchy. Es bien potente y es lo que trajimos un poquito para acá. Me gusta porque se me hace agua la boca. Y Grace en mi casa me dice, yo te veo. Todo el mundo me dice, la gente me escribe. ¿Qué te dice? ¿Que a mí se me hace agua la boca? Eso que te retó después cuando terminó el programa, se lo comió todo. ¡No! Lo conocen, ¿eh? No, pero es una cosa de locos esto, no sé. Mirá, traje algo que para mí es re importante para Argentina por varias causas. Primero, porque es una de las gastronomías que más creció en el mundo en los últimos 20 años. La cocina peruana se puso de moda. Perú hoy es un destino donde la gente viaja a Perú para comer. O sea, se toman aviones directos, se van hasta Lima para sentarse a sus restaurantes que son famosos mundialmente. ¿Hay muchos restaurantes grosos, grosos, no? Hay muchísimos, muchísimos. Hay un par muy conocidos globalmente. Hay uno que salió en algunos premios como el mejor del mundo incluso. Es muy potente lo que está pasando en Perú. Pero a la vez, es muy importante para nosotros porque la inmigración peruana en la Argentina es muy fuerte. En particular en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires tenemos mucha comunidad, mucha colectividad peruana que, de algún modo, por muchos años no miramos su comida. Que estaba alrededor nuestro porque ellos venían, comían, tenían sus restaurantes. Y había como cierta distancia de, no, nuestra comida es distinta. La comida argentina es la española, la italiana. Y no nos dábamos cuenta de esa belleza, de ese sabor, de esa locura de ingredientes que teníamos al lado nuestro. La verdad que es sabrosa realmente. Es muy sabrosa. Se basa en algunos ingredientes muy importantes. Te digo, acá trajimos algunos, ¿no? Digo, maíz es básico. Negro. En este caso es un maíz morado. Con esto hacen esta bebida que es una chicha morada. También se hace en el norte de Argentina, ¿no? No, hay cosas compartidas porque la parte andina... Yo me pensé que era utilería. Eso también. Es duro, es crudo. Ah, no, estás comiendo crudo. Es seco, es duro, duro. Esto se hierve dos horas con el agua. Le agregan canela, le agregan clavo olor, le agregan la cáscara de la naná, manzana. ¿Cómo se llama esto? Chicha morada, es riquísimo. ¿Pero eso tiene alcohol? No. Pero tiene chicha. No, no, chicha es esto. Chicha morada es esta preparación. Es muy rica, es como un tecito de maíz con frutas que se toma frío, con hielo. Es muy refrescante. Se le puede poner un poquito de limoncitos. Cuando vos en Perú decís limón, te referís a esto, no al amarillo, ¿no? En casi toda Latinoamérica eso. El limón es el verde. A ver, vamos a probar. Salud. Salud. Chin, chin. Esto no tiene calorías, nada. Tiene azúcar. Este tiene azúcar. Tiene azúcar, o sea, le agregaron azúcar. Intentemos ponernos en los pies de una cultura andina, trabajadora, que requerís energía, requerís calorías. Muchas de las comidas de Latinoamérica, en particular de las zonas andinas, son bien calóricas. Impresionante. Venimos preparados acá. Impresionante. La producción me gusta disfrazar. No, porque queda muy bien. O sea, chicha morada. Sí. Riquísimo. Es sano. Tiene un poco de azúcar, es verdad, pero es muy sano. Bueno, es todo natural. Digo, si lo comparás con una gaseosa, es 100 veces mejor. Estamos ya a favor. Yo pensé que tenía alcohol. Claro. Que se entiendan con una vida alcohol. No, se puede hacer con alcohol una vida alcohólica a base. O con lo que fermentás. También. Se podría hacer un fermento de maíz, pero esto no tiene alcohol. Esto es hervido. Esto es un té hecho para tomarlo, toman los chicos. Hay muchas bebidas que se toman a base de maíz, también a base del carozo, del durazno seco o del damasco seco. Se hace mucha bebida. Muy rica, muy sabrosa. Pero vos decías que tiene una inmigración, la inmigración japonesa es muy fuerte. Perú lo que tiene es esa mezcla de influencias. Y ahora lo vamos a ver en los platos, si querés. Te voy a empezar con los dos platos, tal vez como lo dijimos antes. El plato bandera de Perú. El plato con el que Perú agarró y dijo al mundo, tengo la mejor gastronomía del mundo y me la banco con esto. Así como Argentina tiene, no sé, el asado, para Perú es el ceviche. Que también es un plato que, de hecho, lo estamos trayendo hoy por el ceviche, porque es el plato más veraniego, más rico. Es un plato muy sano también, no puedo decir nada, acá no te puedo pelear. En ese plato no te puedo pelear. Y aparte es re completo, mirá cómo lo piensan, ¿no? Digo, tiene un poquito de, siempre tiene boñato o batata, algún hidrato de carbono, un poquito más dulzón, un poquito más pesadito, para sacarte un poco la acidez del limón y el picante. ¿Tiene picante? El verdadero ceviche tiene picante, este tiene picante, el picor viene de este ají, que es este mismo ají que tenemos acá. Riquísimo. Hay tres, cuatro ajíes muy importantes en la comida peruana. Uno es el rocoto, que es este, un ají que se consigue hoy en Buenos Aires. Viste que yo antes te dije, hace un tiempo era más difícil cocinar peruano en Buenos Aires, no conseguías esto. Hoy es muy fácil conseguir este ají y es bien picante. Eso lo podés consumir, vos estás en casa, sacarle el picante para que no te dile de la presión arterial. No le saques el picante. El picante tiene, te voy a decir algo, el picante tiene... No le saques el picante. Pesado, no es pesado. Tiene una cosa que se llama capseína, que es vasodilatador, así que podés comerlo, pero en justa medida tampoco, demasiado. A ver, mordelo. No. Ay, no. O sea, estás loco, me muero. Me tenés que dar cinco vasos de esto. No, esos ceviches, está bien, está muy, muy... Ceviche es, para los que no saben, pescado, se lo coloca en limón. Esencialmente ceviche es pescado y limón, nada más. Crudo. Con eso te ves esos ceviches. Pescado crudo, lo pones en limón, se va a poner opaco. Hay gente que dice, se cocina, es mentira, no se cocina. Sigue siendo crudo, pero le cambia la textura. Se hace más fácil de masticar. Pero es pescado crudo y yo creo que los peruanos son uno de los grandes responsables de que Argentina vuelva a mirar a sus pescados. Porque hasta que no llegó la comida peruana a Argentina, el pescado, el pescado del mar, al menos en Buenos Aires, se le daba la espalda. Se comía un poco con sushi, el salmón rosado, que viene de criadero, de chile, pero no se comía la corvina. ¿Y qué pescado le ponen ahí? Yo quiero hacerlo en casa. Acá hay un muchacho que trabaja en seguridad, que es peruano, que nos dijo que voy a hacer ceviche para vos y vos. Dicime, ¿con qué pescado? Para mí la regla, el pescado más fresco que encuentres. Cualquier pescado está bien, el más fresco que encuentres. Tiene que ser fresco, como lo hacen como crudo, tiene que ser pescado bien fresco, es lo único. Después puede ser cualquiera. Típicos, corvina, lisa, lenguado, este es de lenguado. Indudablemente es un plato extremadamente sano porque tiene pescado, tiene omegas, tiene proteínas. O sea, no te puedo decir nada de eso. En este caso lo trabajan más. Acá hay una leche tigre, que es ese limoncito que está hecha con un poquito de apio, con un poquito de cilantro, con un poquito de cebolla, lo mezclan. Le ponen hielo, ponen el pescado ahí, lo dejan un minuto o dos. Riquísimo. Mirá a Vero cómo la tiene clara. Riquísima, sí, porque para los que no comemos carne, no querés comer pescado, podés comerlo igual, sin el pescado y es igual riquísimo. No, no, es una delicia, delicia. Y seguimos con el mar, si querés. Para mí este es el plato que más, a ver, no sé si es el que más me vas a pelear, pero es uno que más vas a pelear, que es el chicharrón, que es un pescado frito. Pero lo que tiene muy lindo este plato, esto es buenísimo, esto se llama chicharrón mixto, porque es pescado y langostinos y calamares, digo, tiene un poquito de gacosa, digo, lo podemos ver, ¿no? Tenemos nuestra raba, nuestra famosísima raba, tenemos unos langostinos divinos y por allá abajo tenemos unos pescados. Mirá, yo creo que el gusto te lo podés dar. Una mayonecita. Aparte, fíjate, tremendo langostino. Divino, divino, ¿no? Este lugar labura súper bien. Pero además lo que tiene es que para mí este es el plato de entrada para mucha gente. Viste que hay gente que dice, no, la cocina rara, a mí no me gusta, esto tiene mucho cilantro, eso tiene no sé qué. Le da miedo. Esto es un plato fácil para animarte a probar la comida peruana. Incluso un chico puede ir, porque a fin de cuentas es un pariente cercano a la milanesa, ¿no? Estamos muy servidas a nuestra milanesa argentina, con lo cual le estás facilitando el camino a mucha gente. Entonces yo te digo, si vos vas por primera vez a un restaurante peruano, empezás, si querés, con un chicharróncito de pescado, probar esa mayonecita que sí tiene alguna hierba, puede tener guacatay o puede tener cilantro, que es muy rica. Lo que sabe, Rodo Rey. O sea, chicharrón quiere decir que está frito. Chicharrón es que está frito, no le decís. No está frito en grasa. Pará, pará, ¿está frito en grasa? En aceite, en este caso. Ah, bueno. Igual allá tenemos un chicharrón más español, peruano, que me encanta, que ahí te lo voy a contar. Sigamos con el mar, porque estamos, como dijimos, esto lo manda a un lugar que tiene una parte que se llamaba una barra de cevichero, una barra de ceviches, que es toda la parte de frutos de mar. Y después tenemos la parte criolla, que está más de este lado, que es... Le agradecemos un montón, la verdad que fantástico. Re lindo. Esto que viene, un barquito lo trajiste, me encanta. Lo trajeron ellos, yo como nada más. Ahí tenemos un arroz norteño, arroz con mucho cilantro, fantástico, y arriba tenés algo que se llama mariscos anticucheros, que de vuelta acá se mezclan tradiciones. Anticuchero. El anticucho es un plato que viene pre-incaico, que se hace normalmente con corazón. ¿Viste que hoy hablamos de corazón en el programa? Bueno, normalmente se cocina el corazón con esta salsita. Lo trajiste una vez. Un extraje anticuchos acá, hablando alguna vez de productos. Pero acá está hecha, esa salsa aplicada al marisco, que es una salsa que tiene mucho ají, un ají amarillo, que es muy rico, es el ají más importante que tiene la cultura peruana. La verdad es un platazo, platazo. Y esto que es picante, esto es... No, no es picante, es todo sabroso, muy aromático, también es un gran plato papir, se llama norteño porque de vuelta, Perú tiene algo que Argentina debería aprender, que tiene esa cocina muy regional, norteño, porque así se hace en el norte de Perú, donde además están los mayores arrozales de Perú. Tiene gusto a cilantro. Tiene mucho sabor a cilantro, y después en anticuchero tiene el ají, tiene el vinagre. Esto, aquellos 10, esto es 8. Porque está frito, es 8, ¿qué crees? Está muy bien, ¿eh? Esto... 10 otra vez. 10. 10 otra vez. Bien, mirá, una criollita de verduras, ahí, tomate, choclo. Yo no sé si esto está frito, no sé si está la señora que lo hizo o no, pero no está frito. No, no, eso no está frito. Entonces 10. Está saltado, después de ser una salsita. Acá no sé dónde vamos a ir, a ver, acá. Acá llegamos a la parte más criolla. Este es el plato tal vez más conocido. Otro, viste, te dije, si vas por primera vez, proba esto, también proba esto. Papas a la huancaína. Ay, me encantan las papas a la huancaína. Papas a la huancaína, no tiene carnes, podés comerlo, ahí está, ya viene corriendo por lo que no es la mano. ¿Pero qué, mayonesa? ¿Qué tiene? No, lo que tiene es una... Se hace una crema que se hace a base de queso, queso criollo, un poquito de leche, no ente leche evaporada suelen usar, a veces tiene un poquito de galletita de agua para moler todo eso, y un ají amarillo. No es muy picante, es muy sabroso. Ay, me encanta. Esto, para mí, lo podés tener siempre. Es como, viste, nuestra ensalada rusa, pero explotada. Picante. Potenciada. Es picante. Pará, que es picante. Es rico, es rico. La papa no es picante, te voy a calmar. Picante, 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 me quiere matar, pará. ¿Querés un rocoto? No. Yo quiero que muerdes esto después. Bueno, y acá tenés como mezcla de influencias, de vuelta tenés el arroz con pollo. ¿De dónde no hay un arroz con pollo? Digo, toda la cultura española tiene un arroz con pollo. Nosotros tenemos nuestro arroz con pollo, ellos tienen este arroz con pollo, que le ponen más hierba, el pollo lo cocinan, ahí adentro el pepue lo sacan y lo terminan friéndolo un poquitito, lo dieron voz baja. Te hago una pregunta, ¿qué condimentos usa Perú? Perú usa. Característicos, ¿no? A ver, cilantro, huacatay, usa mucho, usa mucho jengibre, usa mucho los ajíes, ají panca, ají amarillo, ají mirasol, ají rocoto, la lima, se usa todo el tiempo, la lima todo el tiempo. Las papas, digo, Perú es donde nacieron las papas, es el lugar que más variedad de papas tiene. Viste, vos acá en la verdulería encontrás una papa, dos papas, allá vas a la verdulería y encontrás 77 papas distintas. Fisqueado con todo esto. Y hay muchos más, hay como 200, 300, no sé cuántas hay. Es infinita la variedad de papas que tienen y las usan en sus comidas, las quieren mucho. Increíble, increíble. O sea, ¿y de qué llegamos a este? Y llegamos, arroz chaufa, ¿qué significa? ¿Por qué chaufa? ¿Te suena el chaufán? Claro. ¿El restaurante chino? Sí. Bueno, la comunidad china en Japón, en Japón, perdón, en Perú, es muy importante. Lo que hicieron fue un poco heredar esa cultura y mixearla con la propia. Es un arroz chino pensado desde Perú. ¿Y qué gusto tiene eso? Se parece bastante al chino porque tiene jengibre, tiene salsa soja, tiene aceite de sésamo. Es fantástico. No se puede criticar. Esto es maravilloso. Esto es una delicia. Esto, bien. 12. 10, mirá. Esto no sé qué es. Ahí es donde, acá te lo hago. Acá pasamos, acá vamos. Ese me lo llevo yo a mi casa. Este me encanta. Este es el verdadero chicharrón peruano, que es carne de cerdo, que la cocinas en una ollita, fuego bajo, se empieza a desgrasar y se cocina en su propia grasa carne de cerdo. Hasta quedar toda crocantita y jugosa. Bueno, espera. Me estoy poniendo nervioso. La comida, esto es un, ¿dónde miro acá? Esto es, vamos a hacer sobre todo el año, diferentes colectividades que llegaron a la República Argentina. Rodo va a traer, vas a traer italiana, española, árabe, de todas las... De hecho, Italia de España va a haber que hacer varias. Varia de Italia de España, del norte, del sur, del medio centro. Sí, un poco así. Y vamos a traer, viste, de... De Corea, de Armenia, de Rusia. Cada año, cada jueves, vas a traer una comida diferente. La peruana, para mí, tiene 10. La peruana es de las más sanas, más ricas. en sabor, 10. Sí, sí. La verdad que es riquísima. Sí. No sé... Y tiene algo más. Es barata. Eso te iba a decir. Es costo. Es barata, es muy barata. ¿Sabes por qué? Porque es una inmigración que vino a logurar acá a Argentina. Es una inmigración que vino, normalmente vino de las crisis, en el mismo Perú y venían en momentos de crisis y era para alimentarse ellos. Entonces, es una gastronomía que no tuvo esos grandes lujos. Después, en los últimos 10 años, se empezó a aparecer una gastronomía peruana muy de lujo. De hecho, uno de los restaurantes más caros de Buenos Aires es peruano. Pero a la vez, este lugar que nos trajo todo esto es un restaurante muy buen precio. Es un restaurante familiar. Un restaurante que caes de 8 personas, vas con tus hijos, con tus amigos, con lo que quieras, después del cine, después del teatro. Están 11. Muchos están ahí en Abasto, en esa zona de Abasto. Toda la parte de teatros independientes que están cerca de las calles corrientes. Podés ir ahí y la disfrutás un montón. En el interior del país también tiene que haber. Hay por todos lados. Hay mucho en Buenos Aires porque hay mucha colectividad peruana en Buenos Aires. Pero hay en todos lados. Además, como te digo, se puso de moda. Ahora estuve en España y comen comida peruana. Vas a cualquier ciudad del mundo y hay comida peruana. Es la gran bandera de Perú en el mundo. ¿Sabes cuánto? Estuve en Perú hace un par de años. Fui al Machu Picchu que está ahí atrás. Llegó a decir que me costó llegar a Machu Picchu. Me costó, te falta el aire, lo ves caminar, suben, baja, manda por tu ganas. Le voy a decir cómo hacen. No sé por si comí y pedí comida peruana. Realmente es muy rica. El ceviche es rico. El resto, conocía mucho el ceviche. Esto no lo conocía. Esto tampoco. Y esto, tampoco. Esto le saca un punto, me parece. Pero no soy nadie para poner. ¿Y la bebida? ¿La bebida qué te pareció, Doc? A la bebida me encantó. Sí, está buena. Está muy dulce. Pero en realidad me parece que que es todo completa. Si vos tuvieras que decir qué plato elegirías y qué recomendarías para que deceptoran también, ¿no? Y yo diría que si no comes con sabores fuertes empieces con alguna cosa como esta como el chicharrón, también a veces lo llaman jalea de pescado, que también es un pescado frito. ¿La causa peruana? La causa peruana es un plato a base de papa que es riquísimo, riquísimo. Es una papa, suele tener un pescado en el medio y es una papa mezclada con ají amarillo y tiene una formita redonda. Es fantástico, con un purecito de papa. Te parece que está todo bien, está todo bien. Yo te diría, empezá con una jalea, con un frito, si no conoces mucho, papa o la huancaina, algún arroz que seguramente te va a gustar, un chaufa va a estar fantástico, pero para mí, si es verano, intentá con un ceviche. Intentá con un ceviche porque vas a conocer el corazón de la gastronomía y el sabor de un ceviche es fantástico, es una maravilla, es sano, es rico y es otra manera de pensar pescado que tal vez no la teníamos ni imaginada en la Argentina antes de que llegue toda esta cultura. Así que para mí deberías intentar y después todo lo demás, nada, yo me voy a comer ese chicharrón de cerdo ahora, apenas te de vuelta me voy a... Un poco los bolsillos sacados de cerdo. Un poco la idea, yo quiero que se estén viendo en casa y nos quieren mandar mensajes de qué colectividad quiere que Rodo elija para traer comida, me encantaría, o sea, poder mostrar la comida de cada una de las nacionalidades que viene a nuestro país. Indudablemente todas son ricas, todas son placenteras, algunas son más sanas, otras no, pero tampoco, como decimos siempre, si vos sos una persona sana y no tenés ningún tipo de gusto, te lo tenés que dar, comer, tenés que comer y si te pasa algo, tal vez con una pequeña limitación, pero nunca prohibir, nunca prohibir, lo podés hacer. Yo creo que la comida de Verona es muy saborosa, y no esté bueno este año. Pará, porque me trajiste todo bueno, ¿qué querés? No le puedo verificar, mirá, ve la imagen del ceviche, me trajiste la mejor comida que hay, ¿qué querés que haga? No te puedo decir nada, esto es riquísimo, no lo puedo decir nada, esto es un poco picante, vos como los chicos, es un poco picante, pero el resto no puedo decir nada. A los chicos lo que hay que hacer es darle picante de chiquitos para que después crezcan. ¿sabés que se me agarró el quitucho? ¡Qué rico el quitucho! ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Qué el quitucho es un picante? Es el único ají autóctono argentino, del norte de la Argentina. ¿Ah, es argentino? Es un ají chiquitito, sí, lo hacen ahí en el norte, en Salta, en Jujuy, es una planta silvestre, no lo cultivan, lo cosechan, crece por todos lados, lo cosechan, lo ponen en minas. A mí me creció por la cocina porque se me cayó así. Me voy a tener un poquito. Bueno, Rodo, espectacular, como siempre. Pásame tú, tú, bueno, después cuento bien de dónde es todo esto, lo pueden buscar en mis redes, arroba, arrodo, rage, ahí ponemos, un poquito explicamos de vuelta estos platos y de dónde vienen. Ahí ven en pantalla, escribinos ahí, a cuál, a qué mail, pero, médicodefamilia, arroba, canal9.com.ar, ahí nos pueden escribir y decirnos qué comida le gustaría que traiga a Rodo. Esta pesa que vos ves acá es de peruana. Nosotros que Rodo, queremos que Rodo durante todo el año traiga comidas que representen a comunidades que hay en la República Argentina, colectividad de la República Argentina. Y yo te prometo que voy a amasar. Te voy a hacer unos videos que a uno puede dar al 7. Lo voy a hacer al aire. Voy a traer a más y lo voy a amasar. Rodo, mil gracias. 58. 58.